Música Son honrados En el pesebre y en las alturas Música Mira, voy a decir a los hermanos Que Le tengo ideas Y te miras el pulchón Y para que se vaquilla para orarse Esto quiere decir Esto es para mí, no es para nadie de la vida Es para mí, para orarse Mantenerse en manos Santo y Santo Amén Porque hay gente que es santa del pesebre No es nada, bien, bien, bueno Pero cuando tiene campo Por ejemplo, recubilla Reposable, ya no sabe con la tierra Lucifer que yo parte de las alturas Dice el señor El lugar que envía Se atrapa en Tercero un rato Se enalteció su cuerpo Por eso Mantenerte, Santo, humilde Humilde, Santo En las alturas Pero no es difícil Luego está como Acá hay normal Delante que es sencillo Y luego porque otra más grande Y ya se va Se va a dar un don Cuidado Cuidado Luego que crece Y se va a dar un don Luego se presenta Y ya Por eso Por eso Párame Y llega a la altura De reposar Porque no puede ir Una ilusión Si no hay Nada más No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Bendito sea Por eso recorrisco El hermano Santo De la santura Santo de la noche donde te encuentres, ¿sí?, tú mismo, sentir, hablar de lo que no tengamos, hermano. Voy a enseñar. Bueno, vengan con nosotros, hermano. Yo tengo con mi teléfono de su accidente ya, hace ahora, tres minutos. Así que tenemos tiempo. Nos llegamos invitados ya, hermano, y están con nosotros. Y van a venir, hermano, a los soleros de la poeta. El hermano le decía al marco once, que están con ellos, hermano, que están con ellos, tres años y pico, y déjeme enviarme. Llevo con la facultad y me va a meter. Y hemos hecho la vida, así, a mis amigos. Mira, mejor que yo nadie me conoce, voy a estar con ellos tres años y pico, ahí el pastor. El pastor, hasta que va a tener cada día verde. Cae casi 50 y 50 aquí, en todo el día, en todo el día, en todo el día, en todo el día, en todo el día. Yo creo que he fallado un poquito. El pastor, hasta la confronto, ha podido fallar. Y con ellos el temado de texto y me ha dado a ser pastor. Altaño, que tiene mucho peor. Porque hay, que estoy profeta aquí, el único profeta es él. Y yo creo que está tan profeta. Me encosilló siempre a estar. Me encosilló la encantadora. Pero con ellos yo no tengo problemas. Y está con ellos. Yo los conozco. Aunque parla en el coro, en el tiempo, en la todo, en Raúl, en batería, en los más mayores. Pero hacen un recuerdo, hermano, que ellos son dejados de edad muy bueno en el millón. Bueno, el hermano José, que está con ellos, que es el más antiguo, el más bien, el más veterano. ¿Verdad, señor? Y él, te pongo a decir algo. Yo a la familia de José, es porque lo mucho. Yo lo respeto mucho. Estoy teniendo ahí contigo, todo santo, tu leyente, servillo. De verdad, para mí, hermano, te dejaba un huella. No solamente ellos, sino la iglesia, hermano de Villaverde, y también los obreros. Trabajemos muy abutico y muy bien. Pero la obra del Señor es así. Que sale de la gente, que sale de otra, sale de otra, los errores de uno, porque los puse de otra, y así. Así que hoy tenemos todos los ojos, al maravilloso, al maravestuoso, dono de Villaverde. Que Dios los bendiga, que Dios se sienta con libertad. Que ellos lo han venido cuando... Que no lo han convenido, que ellos han venido a la combatir. Porque ellos, en realidad, los dos de mi cruz, son sentidos. Ellos son sentidos. Y me ha hablado con la puta de la que me lleva a la ministra, el maravilloso de Alavanza. Vamos a votar por ellos. Se tira por libertad. Es como si fuese semilla verde. Porque esta iglesia, ¿sabéis de esta iglesia? De esta iglesia. De esta iglesia. De esta iglesia del Señor. De esta iglesia del Señor. Y todas las iglesias son del Señor. Así que, más antiguo, se tira por libertad. Vamos a coger, vamos a tener aquí más. Vamos a hacer. Que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Porque como decía, como decía su pastor Silas, de nuestros amigos y de nuestro pastor, tienen ustedes un pedazo de pastor. Que Dios le bendiga a Silas y a su compañera. El triste es que, mi hermano Silas ha hablado de la unidad. Es muy difícil oír. Hoy en contra, que con una persona humilde, se paga precios de oro. Hay mucha gente estirada, con mucha violencia, pero encontrar que hay una persona humilde, es muy difícil. que nuestro hermano Silas dejó, como bien ha dicho, dueña de nuestros corazones. No solo fue nuestro pastor, sino fue nuestro amigo. Y mostrándonos en muchas áreas. Y decirle que, que estamos contentos hoy, y yo soy, de poder estar compartiendo este curso con ustedes. Nosotros lo concretábamos en esta semana, con el hermano Silas, pero yo ya lo tenía en el huevo de su mano. Para que ellos se conforman todas las cosas. ¿Saben que hoy Dios tiene, pero que necesita tu corazón? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Levanten su mano. Hoy si Dios le dejas entrar en tu corazón, entra. Pero si le dejas entrar en tu casa, también entra. Entonces, yo voy a usar todo lo que me gusta. Mire, nosotros estamos en un nuevo coro de Villaverde. Como ha dicho el hermano Silas, que soy uno de los componentes del activo coro. Y decirles que estamos, que no nos podemos venir abajo en ningún momento, porque estamos en un mundo malo de destrucción, en casa, no sé lo que está pasando. Siempre estamos pasando por momentos difíciles, pero como dice su palabra, ha caído pero nunca de los datos. Entonces, como decía el hermano, el legado que ha dejado el otro coro, nosotros no podemos echarnos atrás, porque Dios es grande en su misericordia. Entonces, el legado que han dejado, o que hemos dejado, pues hemos cogido, un 70% de lo que es el coro, es de nuevo, y de otra parte del otro coro. Porque todo lo que sea sumado en Dios, es bueno. ¿Saben que triunfar en Dios no es nada que es bueno? ¡Gloria a Dios! Bueno, decida que son, también, eh, todos, todos los componentes, son, hijos, hermanos, de, del otro coro. ¿Vale? Si uno está en el hermano del FIFO, que se le gritó, está en los sobritos del Catón, el hermano de Atería, eh, del hijo de Benjamín Obrero, del hermano de Antonio Rosada, de mi hijo Billy, del hermano de José y Jesús González, o sea, todos los componentes, del antiguo coro, será reemplazado, y dice la palabra, que, típicamente, que pasen, pues, la, ¿santo? Sí. Porque nosotros, nos sentimos orgullosos, de poder estar aquí, yo he vivido más veces, y ellos, para, casi todos, en la primera vez que están aquí, pero estaba, lo voy a decir despacio, estaba deseando, y, porque permítanme decirle, que, por toda la plaza de Toros, la mitad de la vela, que es, en Madrid, la vamos a ver. Vamos a ver, el altar, está puesto, los huevos de encendido, nosotros, simplemente, traemos una vela, y traemos nuestra vela, para aportar, bendecirles, porque Dios los bendice. ¡Santo! 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 ¡Gracias! 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 Es algo que al principio nadie se enterará no le dará ni contar ya sea que es muy normal que se marchará de trabajo en su casa. No está. No es así que lo que le ocurre en esta sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos do느 pueblo! Amén. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!